Continúa la reducción de la pandemia activa, 28 por ciento son ahora los casos confirmados en los últimos 14 días en todo el mundo y podemos ver además estos cómo se encuentran distribuidos en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. 49.6 está a la cabeza la región de las Américas, aunque también ha habido una reducción, aunque muy leve, pero sí una reducción en los últimos días. En la siguiente diapositiva actualizaremos nuestras cifras nacionales, 38 mil 324 los casos confirmados, recordando que estos son los casos acumulados desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso. Sin embargo, es sólo la cuarta parte de estos, 8 mil 817 los que iniciaron con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Son 3 mil 926 las defunciones que hasta el momento se han confirmado con pruebas de laboratorio positivas a SARS-CoV-2, pero también vean que los que han salido negativos a la prueba ya son más de 80 mil, casi 81 mil personas que también han sido estudiadas de este grupo total de 142 mil 204 personas que han sido estudiadas para la enfermedad. Vemos la distribución de la carga anterior, pero ahora en orden descendente, lo dejamos como datos para que ustedes puedan identificar puntualmente para cada entidad federativa el número de casos confirmados. En la siguiente diapositiva veremos el mapa anterior, pero ahora sólo con la carga de los casos activos. Estos 8 mil 817. Vemos prácticamente también similar a los últimos cinco días en donde veníamos ya comentando el incremento de entidades federativas en colores naranjas.